Tenemos un asunto nuevo pero avanzado y se vence el plazo de investigación complementaria. ¿No podré ser nada? Falso. Hola a su compañero y amigo, sean todos ustedes bienvenidos, el maestro José Bonsaucedo. Comenten aquí abajo y por favor suscríbanse a mi canal y opriman campanita de notificaciones. ¿Cuántas veces tomas un caso avanzado y no se han presentado datos de prueba, entre comillas, o propuestos actos de investigación? Por cierto, dichos datos habrán de ser, primero, pertinentes y útiles, artículo 129, párrafo 3º y 216 del Código Nacional de Procedentes Penales. Y segundo, conducentes, por lo menos para el criterio del Ministerio Público, artículo 129, párrafo 3º. También deben ser idóneos, idóneos porque tienen relación con los hechos y pertinentes porque es la vía para acreditar lo que queremos. Así las cosas. Cuentas con las siguientes opciones. Nada de ponerse nervioso. Primera, transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga de la misma, antes de finalizar el plazo. Artículo 321. 2. Solicitud del Ministerio Público para una prórroga del plazo de investigación complementaria, antes que vence el plazo de cierre de investigación complementaria. Eso es para los MPs y viene en el artículo 322. 3. Concluida la investigación complementaria, hasta antes de ser presentada la acusación, las partes podrán solicitar la reapertura de la investigación. Artículo 333. 4. Antes de la celebración de la audiencia intermedia o en la misma audiencia, el acusado o su defensor podrán solicitar plazo razonable para preparar descubrimiento probatorio o el caso. Artículo 337. 5. Presentada la acusación, previa a la celebración de la audiencia intermedia, la defensa podrá solicitar diferirla hasta por 10 días, exponiendo las razones para dicho requerimiento. Artículo 341. 4. Se dan cuenta ustedes 5 maneras de pedir más plazo. En lo particular me he dado cuenta que además de leer, estudiar y prepararte, así como ir a cursos, conferencias, diplomados y congresos, debes generar o explotar en ocasiones cierta, digamos, astucia o cómo llamarle. 5. Ejemplo, llegas a la audiencia intermedia y no tienes ni idea del contenido de la carpeta de investigación. 6. Solicitas la suspensión de la audiencia para imponerte de la carpeta, de la carpeta. Ok. O quizá un poquito más elegante, señalar que buscas pláticas con el Ministerio Público para una posible salida anticipada como lo es el procedimiento abreviado. 7. Claro, esto último nada más es una pequeña idea, pero debe de haber más, aparte del fundamento, aparte de la lectura, aparte del estudio, tener bien activo tu mente. 8. Al secreto del éxito, que no lo es sino preparación, preparación y preparación, como dice el maestro Frank y la California Western School of Law, yo agregaría una pizca de ingenio o astucia. 8. Bien, recuerden suscribirse a mi canal. Gracias y hasta la próxima. Su compañero amigo, el maestro Saucedo. 9. Gracias. 10. Gracias.